Luego del aniversario luctuoso del conductor Paco Stanley del pasado 7 de junio, hablamos con su hijo Paul sobre cómo lo recordó en este día. Fueron muchos comentarios buenos como cuando subo la playera del Pumas. Son 18 años y no hay nada más bonito que sentir que la gente está contigo en tu dolor y que recuerde a mi papá es lo más chido. ¿Pero qué tanto le ha hecho falta a su padre en momentos de la vida? Siempre me ha hecho falta mi papá, pero hoy por hoy ya tengo 31 años, he aprendido a vivir con su ausencia, también con el apoyo de mi padrastro que ha sido un pilar en mi vida, pero siempre extrañándolo, no es lo mismo. Y aunque pasaron ya 18 años, el actor dice aún no dar crédito a la muerte de su padre. Tenía 13 años, fue muy difícil, no lo entendía, todavía no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, pero aquí estoy. Bueno, yo he mencionado que se podría realizar la serie biográfica, el proyecto en televisión de la vida de tu papá, ¿te gustaría protagonizarlo? Pues me encantaría, porque me encantaría que se tocaran los temas de lo que fue Paco Stanley, hablando el ícono televisivo y demás. Eso estaría padrísimo. Este, obviamente, como cuando tuve el primer acercamiento, ¿no? Se tocarían temas muy sensibles, pero que se hable más de Paco Stanley por todo lo que le dio a México en general, ¿no? De alegría, de buenos momentos, es lo más importante. Con imágenes de Javier Patlán para la cuchara informó Olga, la chiquichavarría.